¿Alguien ha ido? Bien hecho, chica. ¿Acaso quieres que volemos por los aires? Las tiré, pero no estábamos infiltrándonos en una base de la primera órdena. Además, al halcón no le pasa nada. Vamos, tenemos trabajo que hacer. La pasadera está rosa. Podríamos tirar la carga aquí. Tú siempre tan perfeccionista. Va, encontramos el modo de cruzar entonces. ¡Vamos a entrar! Necesito refuerzos en mi posición. ¡Enivinadlos! ¡Vamos a entrar! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You, you are not, no, 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 no. ¿Cómo vas, Asti? Vivito y coleando. Estoy acostumbrado al peligro. ¡Fuego terrestre! ¡Ojo! ¿Has visto a alguien más en sus torpedos? ¿Qué hay por ahí? Sí, cógelos y disparaselos a esos poderes. ¡Seguí luchando, Asti! ¡Y esforzados al máximo! ¡Se atacan! ¡Cuidado! ¡Seguí luchando, Asti! ¡Jefe negro! ¿Seguro que podremos corarnos en el obstinador? Sí, y lo destruiremos. ¡Seguí disparando a sus defensas! ¡Podemos lograrlo! ¡Cuidado! ¡Está en tu! ¡Sí! ¡Oh! ¡Nos atacan por todas partes! ¡Esto se está corriendo algo complicado! Seguid disparando, chicos. No paréis. ¡Me están dando! Recibido. Voy a ayudarte. ¡El último de esos cañones! ¡Vale, seguid así! ¿Soy el único que ataca a esas dores? Parece que hubiera un millón. ¡Vale, seguid así! ¡Vale, seguid así! ¡Esa era la última de las torres! Jefe Negro, se ha abierto un agujero en ese oscilador. Las puertas del oscilador ya están abiertas. ¡Escuchadme! ¡Voy a entrar! ¡Nada como una galerita por la cintena! ¡Adelante como una galerita por la cintena! ¡Fuerta gente! ¡Ab Rocha... El halcón está por aquí Esa espada láser me pertenece Ven a por ella Nadie se interpondrá en mi camino Ni Han, ni tú Esta es la segunda vez que uso una espada láser y me toca luchar contra Kylo Ren Esto sí que es aprender rápido Lucha conmigo Deja que pongo fin a tus días Aún estoy aprendiendo a usarla Así que ten paciencia conmigo No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no.ly Lions ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mereces usar esa espada láser! ¡Dámela! ¡No! ¡No! ¿Quiere que lo sigamos? Puede que sea una trampa, pero no podemos dejar que escape. Veo sus huellas ¡Se ha ido por aquí! ¡Los dedos, fuego! ¡Ahí! Una chatarrera y un traidor Dice Pet ¡Todo el planeta se está derrumbando! ¡No podemos dejar que se vaya de Rosita! ¡Es un monstruo! Solamente quedamos tú y yo Han Solo no puede salvarte ¡No vas a vencerme! ¡No puedes! Mírame ¡Ven! Son los que destruyeron la base ¡No escaparás tan fácilmente! ¡No! Seguro que estás bien, Finn Estoy bien Tenemos que detenerlo Encontremos el modo de atravesar esta cosa ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡Suscríbete! ¡Piensa en lo que podrías hacer con el entrenamiento adecuado! ¡Ya te tengo! ¡Piensa en lo que podrías hacer con el entrenamiento adecuado! ¡Piensa en lo que podrías hacer con el entrenamiento adecuado! ¡Piensa en lo que ocurre con el entrenamiento adecuado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Qué mosca le habrá picado! ¡Gracias! BB-8 dice tener algo que mostrarnos Dudo mucho que R2 tenga el resto del mapa en su copia de seguridad BB-8 Un momento, espera BB-8 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que los de dos también no tengan noticias muy esperadas! ¡Muestramelas! ¡Gracias! Porque yo iré, yo iré a Zubию al acu... ...y voy a encontrar Zub domains ¡Gracias! ¡Gracias! R2, quédate y vigila el halcón, ¿vale? ¡Gracias!